Este es mi tercer congreso de octometría, he asistido a los tres congresos, cada vez, cada congreso es mucho mejor, es una nueva expectativa para nosotros, el de este año ha sido un éxito, las ideas que han tenido los compañeros en cada proyecto, el apoyo de la universidad, incondicional, entonces eso para nosotros ha sido espectacular. Ha sido bastante difícil la experiencia, una por el trabajo, el tiempo que nos toca venir, nosotros comenzamos estudiando hace cinco años y nos tocaba venir hasta la capital, hoy tenemos más cerca de nuestro país, que estamos en Puerto Barrios y Zaval, tenemos la sede y eso para nosotras ha sido un éxito porque nos ha cortado distancias, tiempo, podemos ir y regresar el mismo día, un éxito. ¿Y por qué Galileo? Galileo es la única universidad que nos ha abierto las puertas como hondureños y nos ha dado el beneficio de poder estudiar las carreras semipresenciales, llevamos las clases por semana virtual, pero asistimos a clase presencial práctico una vez al mes, eso es obligatorio venir a práctica porque en octometría no podemos viajar y hacerlo todo virtual. Gracias por ver el video.